Tu personaje, ¿cómo ha sido construirlo? Bueno, estamos todavía en ello. Ya nos es una chica de provincias que llega a la capital para sacar adelante a su familia y con muchas ganas de aprender. Y sobre todo gracias al personaje que interpreta Olivia Molina, el personaje de Vicky, la fotógrafa, va a haber otras posibilidades de ser mujer. ¿Cómo ha sido el crecimiento por parte de los compañeros que llevan más años en la serie? Son maravillosos, nos han recibido mejor imposible. Impone eso de que es una serie que lleva bastantes capítulos, sigue un público bastante fiel, sumarse ahora a la sexta temporada al barco. Yo creo que como cualquier proyecto, siempre con ganas de que al público le guste, que es para quienes trabajamos. Como espectadora, ¿qué te gustaría ver a tu personaje o a la serie en general? Pues la verdad es que estoy muy expectante con lo que va a ocurrir, me tienen muy intrigada los guionistas. No me ha dado tiempo a pensar qué es lo que quiero, porque estoy un poco viendo por dónde se desarrollan los acontecimientos. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.